Por favor nos grave, que por favor nos grave, vamos ahora a responder al compañero Orlando que se conecta con nosotros desde, pues ahorita lo vamos a escuchar, pero desde Laredo, Texas. Está muy enojado porque le dijimos que había sido desde El Paso, Texas. Por supuesto que le ofrecemos disculpas, por supuesto que hay una distancia considerable entre Laredo y El Paso. No fue con alguna intención de ofenderle al compañero Orlando, a quien le mandamos saludos hasta ahí, hasta Laredo. Ofrecemos disculpas, Orlando. A mí, mire, si lo soy perfectamente honesto, no me molestaría tanto que dijeran, es que estoy viendo allá en Oleita o en Independence, Missouri. No, no, hombre. Dije, no, pues yo vivo aquí en Kansas City, Missouri. O vive allá en Casey Kaye, en Kansas City, Kansas. No, pues si dijeran eso, pues no pasa nada, ¿no? A lo cual decía, sí, oiga, ¿sabes qué es que estoy en Kansas City, Missouri? Pero hasta ahí, ¿no? Le ofrecemos disculpas si eso fue el momento para usted que se enoje, Orlando. Y ahora, por supuesto, pasamos su mensaje. Lo vamos a ir respondiendo porque hay muchas dudas, muchos cuestionamientos, muchas críticas. Y por supuesto que aquí le respondemos. Y por supuesto que aquí ponemos la voz del pueblo, porque ¿sabe qué? Lo que yo diga es lo de menos. Lo que digan nuestros compañeros es lo de menos. Y por supuesto, lo que digan esas cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos es lo de menos. Estamos aquí detentando un micrófono como meros moderadores, pero somos como usted, otra voz más del pueblo. Por eso es que aquí la voz que cuenta es la voz del pueblo y ¿sabe qué? Es muy importante que vengan este tipo de críticas. Pero por supuesto, aquí va la réplica. A ver, ¿dónde ves? Adelante. ¿Cómo están, amigos de Sin Censura? Les mando un abrazo aquí, Luis Orlando de Laredo, Texas. No del Paso, Laredo, Texas. El Paso vivo como a 15 horas del Paso. Ah, lejos, está lejos. Bueno, inclusive sé que Laredo es una edad pequeña y cuando me preguntan qué hay en Laredo, siempre les digo, o les contesto, a dos horas tenemos San Antonio y a tres horas la playa de la Isla del Padre, que es muy bonita playa. Pero bueno, le mando un abrazo a Toñito, que hizo adocción a mi persona, que por qué votaba por Trump, que por todo lo que insultó. Ay, güey, que de veras sigue que está ahí. Sí, 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 pero miren, ahí aclararle a Toñito, a él en el caso de él. Toñito, ahora ya comentó Toñito que ya se registró para votar y todo. Bueno, nada más le recomiendo a Toño que... Pausa, 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 don David. No, no, desde ahí comenzamos mal, Orlando. Yo nunca dije que me registré para votar, yo soy residente permanente. Lo que yo dije es que estoy haciendo mi trámite para hacerme ciudadano de los Estados Unidos, me estoy naturalizando. En ningún momento dije que ya me había registrado para votar. Ahí empezamos mal, y siempre lo decimos así, ¿eh? Fíjense, han habido hasta programas especiales con nuestras compañeras, las queridísimas abogadas de Asociados de México, en las que ellas han dicho, oiga, Antonio, ya empezó su trámite, está haciendo esto para la ciudadanía y etcétera. Yo le he comentado a usted que estoy estudiando para el examen y así, ¿no? Pero, querido Orlando, ahí comenzamos mal, ¿no? Dice que voy a votar con las tripas. Pues no, nunca voto con las tripas, ¿eh? Ahorita lo voy a escuchar. Si le soy perfectamente honesto, cada vez que voto, aunque ya tengo una idea muy, muy clara de por qué me voy a votar, creo que es importante que todos lo hagamos. Investigo, reviso las propuestas de todos los candidatos. Y bueno, pues digo, este, este o aquel, este por supuesto que no. Pero bueno, ahí comenzamos mal. No, 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 apenas me estoy naturalizando, no voy a poder votar en estas elecciones de 2024, ¿no? Pero miren, ¿sabe qué? Tan pronto me naturalice como ciudadano estadounidense, ese mismo día, y lo he dicho aquí en el aire sin censura, no sé qué pasa, ¿no? Lo he dicho aquí tantas veces, ese mismo día me voy a ir a registrar para votar, pero hasta que me naturalice. Ahorita soy residente permanente. A ver, sigamos, David. Bueno, nada más le recomiendo a Toño que está opinando con el hígado, no votes con el hígado, ¿ok? Vota como estadounidense porque ya migraste, ¿no? Ya estás a punto de emigrar, vives en Estados Unidos. Vota como alguien que vive en Estados Unidos. A la hora de votar, olvídate, no tanto de México, porque ya no vives allá. Desgraciadamente yo también. Pausa, pausa, sí, efectivamente, ¿no? Uno tiene que votar de acuerdo a la terna que yo llevo aquí ya muchos años, y si yo en algún momento no estuviera a favor de Trump, no es por México, ¿eh? Es por las chingaderas que hizo. Son tantas que tendríamos que tomarnos varios programas para poder profundizar en lo mismo, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, ahorita va a omitir Orlando, pero las platicamos, las platicamos, ¿cómo no? Y mire, por supuesto que uno no se tiene que olvidar a la tierra que lo vio nacer, pero créame que si ejerzo este tipo de opiniones es viviendo aquí, por lo que he visto aquí, así de sencillo. Pero a ver, vamos a seguir con Orlando, ahí de Laredo. Desgraciadamente yo también, o sea, viviendo Laredo, aunque soy tejano, pero yo también quisiera que se arreglaran las cosas. Pero una cosa que yo apoyo a Trump, obviamente yo siempre hablo mal de Verast, y digo la verdad sobre Verast y yo todavía no entiendo qué chingados hace Verast y con Trump, y Bolsonaro y todo. Obviamente estoy en contra de ellos en lo latinoamericano, pero en Estados Unidos hay que entender, tienes que entender, Toño, para Estados Unidos Trump es lo mejor que tenemos como pueblo estadounidense. Trump no es el candidato de oligarquías como lo es Joseph. AMLO dice que Biden no le ha invertido al muro. ¿Y de qué chingado sirve que no le invierta al muro? Le está invirtiendo millones, triplicó la inversión en contra de AMLO. Después de la carne que le ha dicho, eh, cabrón. Pausa, 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 pausa. A ver, primero lo de la oligarquía. No, no, dice que Joe Biden es el candidato de la oligarquía. Bueno, pues Trump es la oligarquía. No, o sea, por favor, Orlando, ¿qué pasó? Pues si Trump es uno, es un millonario, ¿de qué estamos hablando? Es un oligarquía. Tiene sus empresas, ¿qué pasó, hombre? Y dice, fíjese, ahorita vamos a hacer, Orlando en unos momentos más nos va a explicar cómo es que, según él, Biden efectivamente no le ha invertido, no le ha puesto dinero al muro, no ha construido el muro, pero vaya que está con las campañas en contra de López Obrador, mandándole dinero a las organizaciones como la que tiene Claudio X. González, mexicanos contra la corrupción y la infunidad. A ver, Orlando, ¿le mandan dinero a esa organización desde antes de Joe Biden, carnal? Por favor, o sea, ahí están los registros, ahí están las notas, las investigaciones de contralínea, de sin embargo MX, no crea que llegó ahí Biden y dijo, a ver, por favor, mándenle dinero al señor Claudio X. González vía USA, no, hombre, USA tiene su propio presupuesto y esto no lo determina un presidente, estoy defendiendo a Biden, no me malentiendan, pero si el mismo presidente López Obrador lo ha dicho, el mismo presidente López Obrador, mire lo que son las cosas, ha dicho clara y abiertamente que él sabe que el presidente Biden no está al tanto de este tipo de circunstancias y que por cuestiones diplomáticas no han querido enfrascarse en una circunstancia ahí con él, que esto viene del USAID, que es una agencia, pues sí, del gobierno federal, pero que determina como ellos quieren, como lo hace el Departamento de Estado, entonces, ahí está, ¿no? Oiga, me dice Rubén Olasco, deja que dé su opinión, pues aquí se la estoy dejando, Rubén, no me estoy respondiendo como responde el presidente López Obrador, pues se llama la réplica, no se enoje Rubén, estoy dejando que dé su opinión, pues vamos, mire, tan me importa la opinión de Orlando, que poco a poco vamos a ir analizando su opinión, ¿qué pasó? No, déjenme decir, no me grite Rubén, tranquilo, tranquilo, vamos a escuchar a Orlando. Después de la carta que le ha dicho, eh cabrones, dejen de invertirle al traficante de influencias clave de Chris González, a Biden le valió madre, es él, que no se haga pendejo, Biden, el presidente sabe que tiene todo mi apoyo, AMLO, obviamente, pero Joseph es el que le está metiendo más, le triplicó, más bien el dinero que no invirtió en el muro, se lo dio al traficante de influencias clave de Chris González y todo su pinche grupo delincuencial de ONGs corruptas. Comentas tú, Toño, que... Una vez más pausa, mire, yo ni siquiera le atribuyo a Trump que le haya dado dinero a la organización de Claudio Chris González, porque le digo, estos financiamientos del gobierno de Estados Unidos vía la embajada con la agencia esta de USA, vienen ya, pero mire, desde hace mucho tiempo, o sea, años llevan ya esas cosas, vienen desde, incluso, estuvieron en tiempos de Trump, y ni siquiera estoy diciendo que fue por idea de Trump, no estoy diciendo que tampoco, como dice el presidente López Obrador, fue por idea de Biden, y no estoy defendiendo a Biden, simple y sencillamente, no estoy yo tratando de plantear lo que yo considero es lo que está pasando, pero es, mire, le digo mi opinión, esto viene desde antes, y la verdad, a mí sí me parece una cuestión, pues, muy... a analizar, un planteamiento, valga la redundancia, muy cuestionable, que Orlando, pues, también, ¿no?, sin pruebas llegue y ahí diga, este, llegando Biden, de inmediato le mandó dinero a Claudio Chris González, ¡hombre, Orlando!, pues ya se lo mandaban desde antes, ya le mandaban a... a esa y varias organizaciones, USA, mano, pues, ¿de qué estamos hablando? Perdón, continúe, don David. De ONGs corruptas, comentas tú, Toño, que Trump hizo mal en dejar de invertir al cambio climático, coca, cabrón, no hacían ni madres, güey, o sea, eso no nada más es en México, las ONGs que no hacen ni madres, como Greenpeace, como la UNICEF, como la ONG... Pero es que aquí no estamos discutiendo las ONGs, Luis Orlando, no estamos discutiendo si las ONGs... Estamos discutiendo gobiernos, yo siempre he dicho que esas organizaciones sin fines de lucro son una porquería en muchos casos, y nada más sirven para sacarnos lana, para sacar lana a los gobiernos, ¿no? Dice, no hicieron nada, pues sí, ahí sí estoy de acuerdo con usted, pero fíjese, Donald Trump se sale del Acuerdo de París, un acuerdo con el que al menos los gobiernos podían ponerle una línea, podían ponerle un límite a las empresas, ya ni siquiera Estados Unidos como país, Estados Unidos como nación libre, le permitió, a pesar de este tipo de circunstancias, le ponía un límite a esas empresas, que son las que verdaderamente contaminan, mire, esas empresas incluso nos salen con este tipo de campañas, de ya no produzcan tantas bolsas de plástico, ustedes, seres humanos son los que están destruyendo el mundo, no es cierto, pues nos plantean que nosotros como personas, Orlando, ahí en Laredo, yo aquí en Cansacito, usted que nos ve y que nos escucha, por ejemplo, como Gerardo de San Luis Potosí, como pues toda la gente bonita que está conectando, somos los responsables del cambio climático, no, son las empresas, son las empresas, esas industrias fuertes, son los machuchones del mundo, los que están provocando este cambio climático, dándole la madre al medio ambiente, con sus políticas terribles, con la contaminación que ellos mismos ejercen, ¿no? Y lo que hizo Trump, como empresario que es, es decir, a ver, llego aquí y se acabó el límite, nos salimos del tratado de París, del acuerdo de París, y se acabó, usted, mi amigo, que tiene sus empresas con las que, con las que contamino mucho, y con usted que me voy a jugar de golf, jugar golf, usted va a poder seguir contaminando sin ningún bote, sin ningún límite del gobierno, por favor, Orlando, pues eso, todo el mundo lo sabemos, pues que le dio la madre al medio ambiente, se tiene que tener, aunque sea un poquitito de límite, y fíjese lo que está pasando en estos momentos, cómo está precisamente la temperatura, las circunstancias en cuanto a lluvias, a tormentas, a las catástrofes naturales recientemente, hay tanto que uno puede decir, híjole, cómo negar ahora el cambio climático, ¿verdad? Por supuesto que las ONGs no hacen nada, totalmente de acuerdo con usted, pero el hecho de que haya llegado Trump, y le haya quitado el límite a sus amigos, para que puedan destruir el planeta como ellos quieran, innegable, como la UNICEF, como la ONU, hasta AMLO lo dice, son unos pinches floreros, son grupos burocráticos, para succionar dinero del erario, ¿qué hizo Trump? Dejó de mantener a esos pinches parásitos, como lo hizo AMLO en México, y qué bueno, por eso tuvimos buena economía, ¿qué hizo Joseph cuando regresó? Le empezó a repartir a todas estas pinches ONGs, que no hacen ni madres, por eso tenemos una economía de la chingada. Orlando, el gobierno de Estados Unidos siempre da, dinero a ONGs, ¿este Trump o no este Trump? Y yo creo que ni se enteran los presidentes, ¿eh? No es que ya haya llegado ahí, estoy defendiendo a Biden, ¿eh? No es que haya llegado Biden, ella ha dicho, aquí ya llegué yo, y hay que darles el dinero de los estadounidenses a tal y cual, hombre, no es cierto, eso no fue así, siempre dan dinero, ellos tienen sus financiamientos ahí, muy, muy cuestionables, e insisto, Trump no le quitó dinero a las ONGs, para que dejaran de protestar en contra del cambio climático a las empresas, Trump lo que hizo fue quitarles el límite, el bloqueo a sus amigos para que puedan contaminar el mundo, eso fue lo que hizo. Y a todas estas pinches ONGs que no hacen ni madres, por eso tenemos una economía de la China, eso es, ¿qué diferencia hay? Entiéndelo, Toñito, no lo hagas con el hígado a la hora de votar, ok, con la razón, nada más analiza, te vas con el, bueno, los insultos que lo hizo hace ocho años, no se probó nada de también esa nota mafufa, al estilo animal político, de lo de este güey, ¿cómo se llama? De que andaba planeando que dos güeyes que trabajaron con Trump, esa típica nota de Rolling Stone, no mames güey, estilo animal político, la casa gris y no sé qué otra mamada, es la versión, no hay ni una pinche prueba de que Trump haya planeado en su gabinete invadir México, esas son pendejadas. No, no son pendejadas, tampoco son mamadas, fueron varias personas, ha sido el mismo Pentágono el que ha determinado que efectivamente hubo conversaciones en las que Trump le dijo a sus asesores militares, oigan, ¿por qué no simple y sencillamente bombardeamos, estos hijos de la chingada de narcotraficantes? Así dijo, ¿por qué no los bombardeamos? No, si es que no se puede hacer eso, porque sería violar la soberanía de otro país, imagínese, imagínese Orlando, que era en el gobierno del presidente López Obrador, que durante el gobierno del presidente López Obrador, una fuerza extranjera se hubiera, pues, de pronto sacado la idea de golpear al crimen organizado sin que nos enteráramos, ¿no? Así con sus drones y etcétera. Y esto, no sé dónde dice usted que es mentira, pues, hay varios registros, hay varios planteamientos, e incluso ahorita que vaya a mencionar, Orlando, sobre lo de la invasión a México, que si le presentan, le preguntan a Trump, ¿qué le va a decir la verdad? Pues, está a punto de decirlo, eso era parte de la campaña, antes de que empezaran las acusaciones formales, fuertes contra Trump, pues, ese es el chiste, decir que sí, si por él fuera, por supuesto que se metería botas estadounidenses a México, le digo, no fueron dos changos los que dijeron esto, fueron varios, ya registros ahí en el Pentágono, de cómo es que, él, no es que dijera, vamos a invadirme, dijo, oigan, ¿y por qué si, para detenerlos, para enfrentarlos, por qué no les mandamos unos drones, unos aviones, y los bombardeamos, es que eso no se puede hacer, presidente, discúlpenos, así le dijeron el Pentágono, siga donde, siga. Pendejadas, ok, son mamadas, es otra nota como las de Aristegui, como las de Animal Político, no hay pruebas de nada, este dijo como la del militar, ese contratado también, es la misma jalada, si Trump le preguntas, ¿piensas invadir México? lo va a contestar, y le va a valer madre, y va a decir, sí, los voy a invadir o no, es una mentira, pero no hay pruebas, de nada, más que dos güeyes, que dijeron y que la chingada, no hay pruebas de nada, más que dos cabrones, que ni siquiera, a lo mejor, ni siquiera estaban con Trump, pero bueno, este, para Estados Unidos, Donald Trump es mejor, es, yo no sé si decir el candidato del pueblo, no sé, pero es lo más cercano, o es el candidato de los estadounidenses, no es el candidato de las oligarquías. Híjole, porque es por ejemplo, que no sé, ¿no? Es el candidato del 50% de los estadounidenses, que lo prefieren, pero el 50%, y eso de que no es el candidato de las oligarquías, pues, es el candidato de la oligarquía, él es la oligarquía, ¿cómo te explico eso, les Orlando? No es como tú, que creciste ahí en Laredo, como el pueblo que somos, como la clase trabajadora, la clase media, no, Orlando, de verdad, no es como tú, él sí es de la oligarquía, amigo, de verdad, por favor, Orlando, ahí Trump, claro que es de la oligarquía, y que, bueno, vamos a continuar, me dice, perdón, 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 don David, perdón, 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 dice que es lo mejor, lo que más le conviene a los Estados Unidos, bueno, yo lo que diría en todo caso, que dice que es más bien, es el menos peor, a veces lo va a plantear, o que de los candidatos es el mejor, sí, de su partido, si nos ponen en una bandeja, a la mierda que es Ron DeSantis, o la mierda que es Greg Abbott junto con Trump, por supuesto que es el mejor, mejor candidato de los republicanos, de los republicanos, a ver, sigamos, porque de ser así, no le hubieran hecho fraude, en el 2020, lo estuvieran apoyando, no, no es el candidato, hay magnates que lo apoyan, sí, repito, desgraciadamente para México, para Venezuela, para Brasil, para Colombia, Trump, es lo mismo que Joseph, y es lo mismo que el partido republicano, son tres vertientes las poderosas, los republicanos, trumpismo, y el partido hipócrita que está ahorita en el poder, entonces, igual, aunque AMLO diga, que no le invirtió al muro, lo repito, sí, pero lo está invirtiendo a la oposición mexicana, y si vuelva a quedar este partido hipócrita, que espero que no, sí, sí, obviamente le van a seguir, porque la intención del partido hipócrita, es tumbar a López Obrador, de AMLO, sí, tiene su, obviamente, yo lo voy a apoyar a ver, a ver, perdón un minuto, queda, queda un año, a ver, dice que será la intención del partido demócrata tirar a López Obrador, insisto, esto del financiamiento a las organizaciones estas de choque, como la de Claudio y Cris González, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, viene de hace tiempo, también ocurría en el término, también ocurrió en el término de Trump, en sus cuatro años, y me imagino que desde mucho antes, ha habido financiamiento de, vía USA, vía la embajada, esto ya lleva, pero mucho tiempo, o sea, no nos hagamos, y dice que, pues lo que quieren es tirar a López Obrador, pues ya más queda un año, y las elecciones van a ser en noviembre, en los Estados Unidos, para cuando quede el próximo presidente, sea Trump o sea Biden, esperemos que dejen, que Trump, por supuesto, sea el candidato de los republicanos, yo de verdad, ahí se lo digo también, ahí sí estoy de acuerdo, le están haciendo una guerra sucia a Trump, con las acusaciones formales gruesas, que vienen, pero apenas ahora, a un año de las elecciones, espero que sean ellos dos los candidatos, pero cualquier presidente que quede, en 2024, pues tomará posesión hasta 2025, cuando ya el presidente López Obrador, va a estar ahí en Palenque, Chiapas, disfrutando de la quinta en la que vive, entonces, adelante don David. es tumbar a López Obrador, de AMLO, sí, tiene su, obviamente, yo no voy a apoyar a Verastig, y no vale madre, pero en Estados Unidos, Trump, sí es, menos peor, o mejor, como le quieras llamar, pero a lo que está ahorita, no güey, estaba yo mucho mejor, con la decisión de la seguridad, de que estábamos mejor, y si votamos y regresa, y nos arrepentimos, ok, yo mismo me disculpo, pero no, lo que está ahorita, sabíamos lo que iba a pasar, solamente nos falta una cosa que se cumpla, pero todo, la inflación, la guerra, no sabíamos que era contra Ucrania, pero sabíamos que iba a haber una guerra, y todo eso para inflar, y otra vez el dinero, sacar el dinero del erario público estadounidense, para pagarle a estas pinches ONGs del cambio climático, que no hacen ni madres, güey, se hacen pendejos, como las... De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, Orlando, de acuerdo, por supuesto que sí, pero insisto, lo que hizo Trump, no fue quitarle, solamente quitarle dinero a las ONGs, fue quitarle el límite a sus cuates, para que puedan contaminar a gusto, como empresarios, como ricachones de acá de Estados Unidos, eso fue lo que hizo, eso es, yo no me quejo, por mí que le quiten el dinero, a todas esas organizaciones, de mierda, así, completamente de acuerdo contigo, Luis Orlando, pero, no sé si Luis Orlando, no quiero equivocar, porque se me dejó mucho que dije lo del paso, entonces, Orlando, ofrezco disculpas de antemano, desde antes, en caso de que no sea Luis Orlando, pero, Orlando, ¿qué pasó, amigo? ¿De qué estamos hablando? Ahí están las circunstancias, dice, ¿qué es lo que más le conviene a Estados Unidos? Voy a hacer un comentario final, ¿no? Dice que, no sé por qué, no sabe por qué nos sentimos ofendidos, y esos comentarios, han hecho hace tanto tiempo, no es por los comentarios, es por la persecución que hubo, en contra de la comunidad inmigrante, de la cual, pues muchos mexicanos somos parte, pero, sigamos escuchando, Orlando. El cambio climático que no hacen, ni madres, güey, se hacen pendejos, como las mexicanas, ¿de qué la de los, cómo se llama esta madre de los derechos humanos? La misma jalada, la UNICEF, tampoco hace nada por los niños, pura pinche simulación, nada más succionan dinero, y bueno, es eso, nada más explicar, por qué votaría por Trump, o no apoyo al pendejo de Verástegui, chinga a su madre, Eduardo Verástegui, y obviamente, apoyo a Trump, no a Verástegui, y espero que en México, pues la gente no lo va a hacer, pero aún así, pues no permitan que gane, y obviamente, mientras Dios está acá, obviamente jamás apoyaría a Eduardo Verástegui, no sé qué chingados hace Trump con Verástegui, sí, 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 no es perfecto, no, no, y aparte, es también una mierda, pero, pues bueno, bueno, por fin, mi querido Orlando, ¿qué pasó? ¿Lo defendimos o no lo defendimos? Al final dice que es una mierda, ¿qué pasó Orlando? ¿Estamos con él o no estamos con él? Pues ¿sabe qué? Miren, ya ha habido varias veces en las que Orlando nos dice, es que Trump no es fulanito, es que Trump no es verdaderamente como los republicanos, pero está con los republicanos, dice, yo no sé por qué chingados apoya a Verástegui, pues de todos modos lo está apoyando, ¿no? Yo no sé por qué apoya a Bolsonaro, pero lo está apoyando, ¿sabe quién apoyó en su momento a Donald Trump? También de Santis, Abbott, lo han apoyado muchas veces, y el mismo Orlando, a quien sin censura nos ha dicho que él rechaza completamente, agrega a Abbott, su gobernador, y por supuesto a Ron de Santis, gobernador de Florida, nos lo ha dicho aquí, Orlando, en las voces del pueblo, y le hemos dicho, pues sí, pero ellos en su momento estuvieron con Trump, y Verástegui en esos momentos, Eduardo Verástegui, la serpiente, el falso profeta, está con Donald Trump, dice que es la mejor opción, que el país estuvo mucho mejor, no, señoras y señores, una persecución terrible, en contra de los inmigrantes, en esos momentos, yo verdaderamente, nunca le voy a perdonar a Donald Trump, que haya separado a niños de sus familias, en la frontera, y ¿sabe qué? Siempre hubo políticas terribles, en contra de los inmigrantes, acá en los Estados Unidos, siempre las ha habido, precisamente, en el sexenio, no sexenio, en el gobierno pasado, en el gobierno previo a Trump, el del deportador en jefe, Barack Obama, ahí ya ponían a los niños en las cárceles, en estas jaulas horribles, pero, no quiero decir, al menos no, pero, no los separaban de sus familias, en la frontera, se nos olvidó ya que también hizo una prohibición a países de origen musulmán, ¿se acuerda usted que al comenzar el sexenio, bueno, el sexenio, no sigo con esto, el sexenio, al comenzar el gobierno de Donald Trump, comenzaron a hacer, este tipo de políticas terribles, y que aparte de todo, aparte de todo, prohibieron la entrada a los Estados Unidos, de varios países, cuya, pues, cuyo origen, en lo general, eran de musulmanes, se nos olvidó ya también, estas grabaciones horribles, de niños, que estaban bajo el cuidado, en manos, de agentes de la patrulla fronteriza, que se burlaban de ellos, mientras niñitos, dos, tres, cuatro, cinco años, llorando por su mamá, o por su papá, si usted ha tenido hijos, sabe a lo que me refiero, en esa edad tan vulnerable, bajo el cuidado de estos hijos de la chingada, que en las grabaciones hasta se reían de ellos, se burlaban, y los torturaban de esa forma, psicológicamente, estos pobres niñitos, y esto fue gracias a Trump, él, él determinó, que separaran a las familias, de los niños en la frontera, y hoy en día, todavía hay niños que no encuentran a sus papás, que han estado buscando, pues vamos, resarcir el error, y reunificarlos, eso es imperdonable, entre tantas cosas, que podríamos aquí, platicar, sobre las determinaciones terribles, que tuvo Trump, durante su gobierno, esa es con la que me quedo, no terminaríamos, ya son las, seis con cuarenta y dos, en estos momentos, para que vea que nos importa mucho, lo que usted opine, aquí estamos respondiéndole Orlando, con muchísimo gusto, pero para que vea, estamos más que, pues convencidos, en que su voz, es la más importante, es la voz del pueblo, queremos, queríamos tomarnos este tiempo, pero, nos llevaremos varios programas, hablándole usted, de las injusticias, que ocurrieron en tiempos de Donald Trump, la economía muy bien, sí, se lo reconocemos, efectivamente, pero, a costa de qué, de este tipo de violaciones, contra los derechos fundamentales, que también se nos olvidó, que hubo un intento, de golpe de estado, acá en los, acá en los Estados Unidos, imagínese usted, una, 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 circunstancia, muy adversa, para nosotros, y para nuestras familias, deje usted de inmigrantes, para todos los que vivimos, acá en los Estados Unidos, imagínese usted, un golpe, al, gobierno, que quería dar, imagínese, este señor, insisto, yo, nunca, me voy a olvidar, de cómo separó, a niños de sus papás, no sé si Orlando, tenga hijos, si usted los tiene, sabe a lo que me refiero, imagínese, póngase en los zapatos, de estas familias, a las que, pues que llegaron acá, con la intención de salir adelante, con sus familias, después de un viaje horrible, horroroso, que llegando acá, los separaran de sus chiquitos, y que aparte de todo, esos agentes fronterizos, que aman a Trump, como lo, como, no digo lo ama, pero que están a favor de él, que lo apoyan al nivel, de que lo apoya Orlando, se burlaban de ellos, los torturaban psicológicamente, de esta forma, pues de dónde, ¿verdad? ¿Cómo apoyar a este tipo? Y ahora sí, la verdad es que, al hablar, del partido republicano, de la ultraderecha, en Estados Unidos, al tener estos tres, precandidatos, en las primarias, no sé si ya va a buscar, Abbott, pero creo que ya no, pero bueno, si nos ponen a elegir, entre Ron DeSantis, Abbott y Trump, pues Trump, mil veces, esos dos, son más hijos, de la, de la, de la, nada, los otros dos, de Santis, y Greg Abbott, como gobernadores, han hecho mucho más mal, no sé si mucho más mal, pero, han sido mucho peores, ahí está la palabra, mucho peores, que Donald Trump, y bueno,